hola mis amigos como están espero que se encuentren súper bien hoy tenemos aquí a nuestros alimentos vamos a proceder a mezclarlo en aquí en nuestro balde como pueden ver compramos aquí tenemos maíz morocho fino este es el molido como pueden ver el molido el partido como lo quieran llamar acá tenemos este el crecimiento y aquí tenemos un poco de crecimiento pero es este en ese papelito no lo vamos a mezclar para que sea más efectivo y aquí ya lo estaba mezclando no pero dije mejor lo va a mezclar en el balde para estos proyectos que estamos experimentando pero antes de eso amigos les invito a suscribirse para las personas que no están suscritos ya no esperen más este canales de aves gallinas todo tipo de aves aprendiendo nuevas cosas mientras tanto quería enviarle un saludo a esther que nos ve desde méxico saludos y ya no vamos a proceder vamos a proceder como pueden ver vamos a hablar paso por paso primero vamos a sacar el maíz como pueden ver es dos kilos de maíz vamos a proceder a vaciarlo ya está aquí nuestro maíz vamos a poner la bolsa por aquí y como pueden ver este es un maíz partido luego de esto hay otro maíz que es un poquito más grueso y luego viene el maíz entero y aquí en perú casi son tres tipos no que es el fino el partido y el entero tres tipos de maíz vamos a proceder a sacar que es el papelito el papelito esto es el papelito no este es bastante efectivo bastante efectivo también se le da puro nosotros a nuestras aves anteriormente le damos puro para que salga más rápido pero ahora no nos conviene darle puro nos conviene darle mezclado para economizar un poco aparte de esto vamos a echar aquí que es el crecimiento en realidad se dice este alimento se llama acá el balanceado no el balanceado se dice balanceado aquí bueno por lo menos aquí en guánduco ella mientras tanto lo vamos a mezclar y aquí tenemos por último como pueden ver acá ya le estaba mezclando esto es lo mismo del balanceado lo estaba mezclando con el maíz y todo lo vamos a proceder a sacar no lo vamos a proceder a sacar mientras tanto este quería comentarles que todas las aves están en perfecta condición vamos a proceder a mezclarlo amigos esperan esperan la cámara y lo vamos a proceder a revolotear todo 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 de izquierda para derecha de derecha para izquierda de derecha y izquierda y como pueden ver vamos a agarrar un poco y ya está combinado y todo es está mezclado nuestro concentrado ahora lo que tenemos que hacer es volverlo en una bolsita o si ustedes tienen un recipiente así dejarlo ahí no ella como pueden ver espero que les haya gustado este vídeo no se olviden suscribirse y apoyarnos viendo un anuncio chao chao